El ex auditor superior del estado en la administración de César Duarte, Jesús Manuel Esparza Flores, inició una huelga de hambre en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán. Autoridades penitenciarias informaron que esta mañana no desayunó y desde anoche solicitó por escrito que no se le dieran alimentos. La huelga de hambre la inició para exigir que le retiren la prisión preventiva. Directivos del centro penitenciario y daron instrucciones para que no dejen de suministrarle la alimentación especial que se le brinda, debido a que presenta problemas gástricos. También, se mantendrá bajo vigilancia médica, así como psicológica. El ex auditorio de César Duarte El ex auditorio de César Duarte, Jesús Manuel Esparza Flores enfrenta actualmente cinco procesos penales por presunta corrupción. En octubre pasado, un juez de control del Distrito Judicial Morelos, en la ciudad de Chihuahua, lo procesó penalmente por su probable intervención en el desvío en conjunto de 2.331.600 pesos. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General en la entidad, cuando se desempeñaba como auditor superior, entre los meses de febrero y noviembre de 2013, intervino en el desvío de 1.461.600 pesos y otro de 870.000 pesos. En esta nota.